Estoy muy contento de estar acá, me tocó venir a jugar el Seven de Ushuaia hace 11 años ya, antes de arrancar mi carrera con el Seven, así que nada, ahora terminando, está muy lindo volver acá, volver a jugar el torneo, ver cómo creció todo la ciudad, así que muy contento de estar acá de nuevo. Es muy importante que un ex participante del Seven, ganador de medalla olímpica, vuelva y pueda dirigir unas palabras a las nuevas generaciones, qué palabras o sobre qué irá su temática en la charla que se va a brindar en el Aracur. No, creo que un poco es contar un poco la experiencia de vida, la vida paralela junto al rugby, el estudio, el hacer otras cosas, familia, amigos, creo que también está muy bueno pasar ese mensaje de seguir jugando al rugby y viviendo la vida paralela o así, como te decía, el estudio, amigo, familia. Así que nada, creo que un poco el mensaje ese es pasar ese mensaje a los chicos más chicos que se quieran dedicar a jugar al rugby, nada, que vean eso y poder estar un rato con nosotros, creo que va a estar bueno. Teniendo en cuenta que viniste, vos mismo lo dijiste hace 11 años, llegaste a coronar una carrera deportiva con una medalla olímpica, es una motivación para los jóvenes de hoy en día, sabiendo que desde acá se puede llegar lejos, teniendo en cuenta que muchos deportes pasan muy centralmente por Buenos Aires. Sí, sí, la verdad que sí, allá ya es un 7 que ya se conoce, se juega hace un montón, allá en Buenos Aires ya ha conocido el 7 del fin del mundo, han venido muchos jugadores de nombre, hace poco vinieron Gastón Revol, Feli del Mestre, que juegan con nosotros en el equipo, y está buenísimo y la modalidad de 7, como decís, nada, que se juegue acá y después salgan a jugar en sus provincias y llegar a algún seleccionado, de poder llegar a jugar lejos, digamos, está buenísimo que se den cuenta que por ahí jugando acá se puede después salir. Te dejamos el micrófono abierto, si querés dejar un mensaje para la comunidad racquística de la provincia, que no se pueda acercar el evento, pero que quede plasmado en este espacio para que puedan escucharlo en el momento que deseen. No, la verdad que agradecer, agradecer a todos por la oportunidad de volver acá a Ushuaia, y nada, estar muy contento, hoy a la noche vamos a conocernos con los chicos, hacer unas prácticas para conocernos, y nada, contento y con muchas ganas de jugar el fin de semana. ¡Gracias!